bueno amigos pues aquí estamos viendo dónde ya pueden adquirir chin ya si ustedes pues todavía quieren adquirir esta moneda aquí estamos viendo en esta foto que compartieron ahí en twitter chin ya la página oficial que está disponible ya en shinobi wallet aquí como tú puedes ver no es shinobi swap uniswap vemos también a varios exchange que ya está disponible como hobbit el bank bitmart también que es donde yo tengo la moneda xt pankeswap también la pueden adquirir por medio de pankeswap así que si ustedes pueden también o quieren adquirir todavía la moneda y pueden checar todo eso amigos chequen sus páginas oficiales de cada una de las monedas que ustedes están siguiendo porque ahí siempre están compartiendo también updates noticias de todo lo que viene de la moneda favorita vamos a ver ahorita cuál es el precio de la moneda bueno hasta ahorita todavía se mantiene en verde está en verde ahorita mismo la moneda pero todavía la moneda tiene bastante ceros como tú puedes ver aquí amigos tiene demasiado ser para qué contarlos todos esos ceros estamos viendo que tiene 1.23 por ciento que ha estado subiendo la moneda así como puedes ver aquí vamos ahorita las gráficas para ver cómo se va cómo ha ido subiendo también la moneda aquí estamos viendo bueno se sube un poquito estamos viendo la última 24 horas pues ha estado dando un escalón también arriba ya desde que salió la moneda al principio pues vemos que todavía se está manteniendo entre los mismos precios no hemos visto muchos avances aunque sí dio una subida aquí grandísimo pero eso fue un clinch que hubo por ahí en market cap en coin market cap que fue que subió y elevó también el precio bastante haciéndonos millonario en un solo día pero ese no fue el precio actual ya que ahorita estamos viendo también de otras monedas que están ahorita en coin market cap que tienen un valor que está subiendo más de tres mil por ciento y entonces si tú estás detenido esa moneda claro que tú ves muchísimo hasta millonario eres ya ahorita por ese clinch que tiene ahí en coin market cap pero como siempre les he dicho siempre chequen sus websites oficiales para ver si esa información es verdadera si ese aumento es verdadera checando también sus websites oficiales y también los precios en otros exchange para ver si es el mismo o es diferente aunque siempre coin market cap siempre tiene esos clinch esas errores que sube los precios que tiene un porcentaje pero no es los precios actuales ya viendo ahorita mismo pues vamos a ver ahorita cuánto sería una inversión ya pequeña de chin ya pero yo creo que la moneda más adelante podrían también sacar una versión número 2 para reducir esos ceros esos supplies que tiene ahorita mismo vamos a esperar a ver qué pasa 100 dólares de inversión hoy día pues te darían muchísimas monedas amigos ya para qué contar esa cantidad de moneda que le podría dar ahorita pues la la este de chin ya pues es muchísimas muchísimas monedas que te daría solamente con 100 dólares pero si tú creces en ese proyecto que podría tumbar un 020 y sacar provecho sacar ventajas para hacer algo de ganancia adelante ya que esta moneda pues tiene también muchísimos supply estamos viendo ahorita aquí que el volumen ha estado subiendo un 30 por ciento con un K de mercado con un volumen mejor dicho de 5.2 millones de dólares el K de mercados que tenemos ahorita aquí en coin market cap que muestran que es de 26.4 millones de dólares pero si como tú sabes pues la circulación es bastante hay muchísima circulación en chin ya es por eso que para que vaya tumbando esos ceros y podría alcanzar esos ceros tendrían que reducir el supply es que yo me imagino que tal vez más adelante ellos estarían haciendo lo mismo como hicieron con las otras monedas para reducir ese supply y ponerle también con menos ceros solamente vamos a estar pendiente en todo lo que ellos vayan a estar haciendo ahí en la moneda pero ahí está amigos el mercado pues ya lo vimos aquí también lo podemos ver aquí en coin market cap el mercado para ver quién tiene la moneda pues lo mismo así como le mostré esa esa información esa foto por medio de ellos estamos viendo que ahí están los mercados donde tú puedes adquirir la moneda ya que muchos de ustedes todavía ustedes me dicen dónde encuentro la moneda donde la compro pues siempre chequen el mercado en una de las monedas que estén listadas aquí en coin market cap este website debe ser uno de los primeros para que ustedes vean cómo está la moneda quién tiene la moneda dónde la pueden comprar cuál es el precio etcétera 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 pueden checar también a este coin coin market cap y también pueden checar el otro website que casi yo no lo uso pero utilizo más coin market cap para ver las nuevas monedas que están listando y también ver la información copiar el contrato ponerlo en las carteras etcétera etcétera así que este es uno de los websites que yo siempre estoy agarrando para ver información de las criptomonedas y del market en general así es amigos que ahí ya puedes encontrar la moneda debemos al contrario de aquí abajo que vamos a estar checando también el otro a la otra moneda que está ahorita pues subiendo para ver si es verdad como tú puedes ver si esa moneda es el precio real o no lo vamos a checar en el próximo vídeo pico que la veo si yo soy guys